Los bancos a partir de la tercera hipoteca ya no te dan más hipotecas. Esto es falso. El banco, para darte una hipoteca, sigue un criterio totalmente objetivo y es solvencia y ratio de endeudamiento. Es decir, te va a preguntar por tus ingresos netos, es decir, tu capacidad de acometer, de abordar pagos, restándole la deuda que tengas. Pues si tienes otros préstamos o lo que sea. Con eso calculará tu rato de endeudamiento. Y ese ratio no puede ser mayor al 30 o al 35%, incluso el 40% depende de la entidad bancaria. Entonces, siempre que estés por debajo de este ratio de endeudamiento, el banco te va a seguir dando hipotecas. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, cada vez que tú tengas un nuevo inmueble, obviamente tendrás una nueva hipoteca. Y eso significa más deuda. Pero también tendrás más ingresos, porque estarás ingresando un nuevo alquiler.